¡Muy buenas a todos! Aquí el IpapaB8Games en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! ¡The Force Special! Y bueno chicos, lo contremos después del capítulo anterior Que si no vieron el capítulo anterior chicos, los invito a echarle un vistazo Ya que en el capítulo anterior tuvimos la revancha contra Yuzu y... otra Que no me sé el nombre, que hace... una salvajada de polimerizaciones de los caballeros Gema Super Mega Hiper OP Y nos enfrentamos a ellas con un deck de Ciber Dragón Entre comillas OTK, digo entre comillas OTK porque no salió el OTK Porque no utilicé cartas prohibidas, porque se me olvidó por tanto Pero... les muestro, eso estaría mejor dicho, o sea eso es más clickbait Les muestro un deck Ciber Dragón OTK El cual ustedes sí les pueden poner cartas prohibidas y sale bastante, bastante bien De hecho en el side deck ya vienen ahí las cartas prohibidas recomendadas para ponerle Así que ya tienen digamos el deck básicamente hecho Pero bueno, en fin, ya está chicos, he hecho el clickbait del capítulo anterior Y nada, el día de hoy chicos vamos a activar el segundo evento de nuestro compañero Zora Con el deck de Yu-Gi-Oh! Special Gamers Que es el deck que está aquí abajo de mi cámara Que es un deck enfocada a las invocaciones de ritual de los monstruos necros Así que nada, sin decir más, vamos allá Y en lo que carga quiero rápidamente dar un pequeño mensaje a un suscriptor que se llama Yaliel Santos ¿Por qué tan específicamente? ¿Por qué a él? Porque me pasa algo extraño con ese conchismo ahí, con ese compañero De que no le puedo responder Me preguntó que dónde puede comunicarse conmigo para hacerme alguna pregunta, digamos algo personal Bueno, dijo que para darme un consejo o algo así Pero en general Aparte de que quiero responderle a él Quiero responderle a todos los que tengan esa pregunta Esa curiosidad de dónde pueden escribirme, digamos, cosas que no quieren que todo el mundo vea Ya que pues en YouTube todo lo pueden ver Y la respuesta es simple chicos Pueden enviarme lo que me quieran preguntar o lo que me quieran decir Por mensaje privado en Facebook o por Discord El cual, los dos links están aquí abajo en la descripción Y pues nada, Yaliel Santos, compañero, si no te respondo tus comentarios Te pido una disculpa, pero es que en serio no sé por qué no te puedo responder Te respondí como seis veces el día de ayer y ninguno se envió Y a los demás sí les puede responder Es una güeya súper extraña, pero Es extraña, pero que no me sorprende, sinceramente Porque YouTube, ¿cuántas veces no ha hecho de las suyas y de la nada se rompe? ¿Cuántas? Siempre Pero bueno, en fin, ahora sí que sí Vamos a dar comienzo el capítulo de hoy ¡Hola! ¿Qué hay Alibaba? ¿Estás listo para nuestro duelo? Esta vez deseo luchar contra usuarios EXY Bueno, Alibaba, ¿conoces a alguien así? No, la verdad es que no, porque no me vi la... La temporada de Yu-Gi-Oh! Sexal, ¿no? Es donde utilizan ahí las invocaciones EXY Ahora que recuerdo, Yuya mencionó algo que nos puede interesar Dijo que se trataba de una persona de LDS Si ese es el caso, el muchacho debe ser muy bueno ¡Iremos ahí ahora mismo, Alibaba! ¿Y por qué das por hecho de que es un hombre? Solo dijo, nos mencionó una persona, ¿no? Dijo si era hombre o mujer ¿Por qué, compañero? ¿Por qué das por hecho de que es macho? Muy mal, muy mal Aquí es LDS Me pregunta dónde tenemos que ir para solicitar un duelo Sígueme, echemos un vistazo ¿Están perdidos o qué? No parecen ser estudiantes de LDS Así es, no lo somos Entonces, ¿qué es lo que quieren aquí? En realidad somos de la escuela de duelos Youshou Y estamos aquí para demostrar nuestro estilo de duelo Entonces deben ser amigos de Sakaki Yuya ¿Qué rayos creen que hacen aquí? Solo buscamos tener un duelo tag contra ti ¿Un duelo tag? Ustedes saben que soy Okuto Shijima El mejor usuario Exit que hay en LDS, ¿verdad? Sí, y eso es lo que estamos buscando Estamos buscando un duelo contra usuarios Exit ¡Oye tú! ¿Quién es? Por dos Yo seré tu oponente entonces Oh, pero este compañero aquí con Su identidad Tapada, cubrida Oculta No sé por qué Si ya le habían presentado una vez, ¿no? Si es el mismo Al que nos enfrentamos Al final de la historia de Sakaki, ¿no? ¿Tú de nuevo? Esto me agrada Pensaba que iba a decir esto, no me agrada Vale, ya está Ah, no, no es el mismo Porque el otro tenía lentes Si tanto están buscando Un duelo con usuarios XYZ Aquí estoy, Exit De acuerdo, pero eso será un duelo tag Ahora todos cumplimos las condiciones para un duelo tag Veo que no tienes las agallas para enfrentarme tú solo No, no es eso Sino que es más divertido con personas No estoy aquí para jugar Si no lo haces No te daré la oportunidad de luchar contra mí solo ¡Maldito! Te juro que tendrá mi venganza Sobre los mensajeros de la dimensión de fusión ¿Y este tipo será el que... ¿El que me ayude? Espera un momento Yo no he aceptado nada aún No seas un cobarde Solo debes luchar con todo lo que tengas Oye, nadie me dice cobarde ¿De acuerdo? ¡Vamos al duelo! ¡Vale! No se van a llevar muy bien que digamos Así que espero se hagan el anticarro mutuamente Me haría muy feliz, sinceramente Aunque no De hecho, quiero que vayan super mega hiper tryhards Que me hagan 10 invocaciones en un solo turno Porque el deck que vamos a utilizar el día de hoy Es como un test de las invocaciones especiales Lo cual Quiero ponerlo a prueba Porque no he probado este deck contra oponentes Que me hagan invocaciones como si no hubiesen mañana Por mala suerte realmente A ver, bueno, no Si me he enfrentado con chismales que me hagan invocaciones Que no son ni medio normales Me refiero a la cantidad Pero monstruos normales Yo quiero oponentes que me hagan invocaciones Como desgraciados Pero del deck extra A ver si Se nos puede cumplir el deseo el día de hoy Vale Ya tiene su toy vendor Lo cual está bastante bien Es una carta bastante potente Rain, rain ¿Qué carta es esa? Nunca la había visto Que wea Vale A ver que hace Shun Kurosaki Nunca me he enfrentado a él Así que no sé qué tipo de deck tendrá O quizás sí Es que fuera de cámara suelo luchar Pero contra el primero que me cae Y no veo Qué weas hacen O sea, mejor dicho No veo contra quien me enfrento Y sí, también lo mismo que acabo de decir No suelo prestar mucha atención a lo que hacen Porque juego sin ver, ¿sabes? No sé Es súper raro No sé por qué juego sin ver O sea No tengo el motivo para jugar sin ver Quizá el motivo sería por subir corazones Pero es que eso lo subo con el chat de Instant Win No sé por qué lo echo sin ver realmente Pero bueno Invoca a Skyscoat El cual tiene 1800 de ataque Pero es un monstruo de tipo normal Por lo cual me da bastante igual El otro Si me quedaba un poquito de miedo Porque vi que tenía un efecto Y no conozco esa carta Así que podía ser un efecto complicado Uy, de hecho lo va a revivir Una vez por turno Durante tu main phase Si esta carta fue invocada de manera normal O especial Este turno Tú puedes invocar de manera especial Un monstruo de nivel 4 o menor Un Raid Traptor De nivel 4 o menor De este tubo humano Vale Y hace la invocación Por sincronía Bueno, por sincronía Una invocación exit De Castel El Sky Bassler Musquete Musquete Me traje el deck Que no era Bueno, tampoco está mal Bueno, no si está mal Porque mi compañero sigue poniendo estas cartas Aunque la puedo destruir Y si no controlo cartas Esta carta nega las mágicas y de trampa Lo cual está bastante bien Pero bueno, lo que decía Esta carta veo que la ponen mucho En los decks De invocaciones exit Y no sé por qué ¿Qué hacen? Tú puedes descartar Un exit material De esta carta Entonces selecciona Un monstruo boca arriba En el campo Cámbiala a posición de defensa Boca abajo Ok Tú puedes descartar Dos exit material De esta carta Entonces selecciona Otro Otra carta boca arriba En el campo Regresala Al deck Tú solo puedes utilizar Un Castel El Sky Blaster Musquete Efecto Por turno Y solo uno Una vez por turno Bueno, es bastante obvio ¿No? Porque Si utilizas Bueno, no Porque si invocas Dos castel Sí Nada Iba a decir que Obviamente Porque si invoca O sea, si activas El primer efecto Ya no puedes activar El otro Porque ya no vas a tener Dos cartas Pero ya entendí Vale Yo simplemente Quiero que se vaya la suya Para que esta carta funcione Vale Tenemos para hacer Polimerización Con esta carta Por lo cual No voy a invocar Esta carta Por lo cual Aquí acabo de cerrar Una cuadra tonta Ahora que me doy cuenta Muy bien Perfecto Estupenda Alibaba Sigue así Porque es que Esta la quiero invocar Para robar un monstruo El cual va a ser De 8 estrellas Si es que me deja Creo que si ¿Verdad? Este no tiene límite Bueno Voy a robar este Y con este El de 8 estrellas Porque me apetece Tener un Necros En el cementerio Sinceramente No se si es lo mejor De hecho El video que subí Mostrando este deck Tuvo bastantes dislikes Por lo cual Bueno 5 Por lo cual Deduzco Fue porque hice malas jugadas Porque el deck No es malo Por lo cual No creo que los dislikes Hayan sido por eso Por lo cual No se si es la mejor idea Haber hecho eso Sinceramente Porque si se me tintearon Esa ocasión Habrá sido por algo Oh no Ningún jugador Puede hacer fusiones Ya está Esto si que me jode un poco Lo que tenía en mente Sinceramente Porque aparte Ya robé El de 8 estrellas A ver Tenemos uno de 3 Tenemos uno de 6 9 3 3 Joder Bueno Si tiro este de 5 Pero es que no veo Como tirar el de 5 Sinceramente Bueno ¿Cuál era el efecto De este? Durante el turno De cualquier jugador Tu puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba En el campo Que haya sido invocado De manera especial Desde el deck extra Hasta el final De este turno Ah El ataque de esa carta Se vuelve 0 Además Su efecto Es negado Por lo cual Puedo negarle el efecto Y reducirle el ataque a 0 Y destruirselo Hombre Quizá invocarlo No estaría nada mal Eh Si Vamos a invocarlo Vamos a activar Necro's Mirror Yo quiero invocar este Bueno Bueno Tampoco pasa nada Este tampoco está nada mal O sea No me quejo Vale Y robamos este Oh Este está genial Vamos a activar el efecto De necro's ¿Quién sabe qué? Para tomar Esta carta Necro's of Brionnet Porque me parece Una carta bastante buena Y procedamos A la battle phase Compañeros Vale Veamos cual es el efecto De este conchisima Que no suelo invocarlo mucho Durante tu main phase Tu puedes Ah vale Ya sé cual es Que puedes certificar Uno o dos monstruos En tu lado del campo Y robar La misma cantidad de cartas Desde tu deck Dependiendo la cantidad De monstruos Que hayas mandado A la chucha Básicamente O sea que es bastante Básicamente Vale Termino mi turno Y a ver Que hacen Nuestros Rivales Vale Ahí me salieron Bastantes jugadas Imprevistas Pero aún así Salió bien No me esperaba Esto de Non-Fusion Aria Y tampoco me esperaba Lo de robar A necro's of Brionnet No Si fue esa Bueno De la jugada Quise que me arrepentí De haber robado Este básicamente Aún así No salió nada mal Vale Lo sacrifica Para invocar De manera Especial Un monstruo De 1900 De ataque Ok 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 No sé cual sea el efecto Lo veremos a continuación Vale Que pone todos mis monstruos En posición de defensa Me va a destruir a mi necro Lo más probable Vale Lo sacrifica Para invocar Uff Uff Para invocar A su consular Ptolemy M7 Maestría 7 No Ya sé que no es maestría 7 Creo Pero me hace gracia decirle así Porque es lo primero Que se me viene a la mente Por tanto Lolito Vale Es que la carta de 3 estrellas Era bastante mejor O sea Era en el turno De cualquier jugador Ah bueno Activa Dark Hole Nada mal Nada mal Pero Aún así Me gusta más El efecto del otro O sea Aún así Aunque tuviera Dark Hole Me sigo arrepintiendo De no haber invocado El otro Básicamente Y aparte también Haberle destruido Esto me jodió Pero bueno No coloca nada Por lo cual En el siguiente turno Ahora sí que sí Voy a invocar Al monstruo de 4 estrellas Para que ya no puedan Activar mágicas Ni de trampa Oh no Si viene su robo del destino Que es nada más Y nada menos ¿Qué? Un Dark Hole Ok Tiene una carta No creo que sea Un monstruo No Es una carta Mágica O de trampa Por lo cual Me da bastante igual Porque se la voy a negar Con Denko Seca Denko mojado Vale Eh Vamos a activar El efecto De Necros of Bruna Vamos a robar Necros of Cláusulas Vamos a activar Efecto Y vamos A robar Esto Necrocycle Y la voy a colocar Bueno no Voy a atacar Después La coloco O me la quedo Me la voy a quedar Porque esta carta Te permite hacer Una invocación de ritual De Con las cartas O sea invocar un monstruo De ritual Que esté en el cementerio Por lo cual Lo puedo aprovechar yo O lo puede aprovechar mi compañero Lo podemos aprovechar los dos Porque Como digo Es invocar un monstruo De ritual Desde el cementerio Por lo cual Ya tiene También mi compañero Estas cartas Pero prefiero guardármelo No quiero que activen Cartas mágicas Ni de trampa Sinceramente Porque si su robot Del destino Fue una carta Trampa Será por algo Pero bueno Me la destruye Sabía que existía Esa posibilidad De hecho Lo veía bastante Obvio De hecho Yo me esperaba Que me hiciera Una invocación Exit Pero Quería Intentarlo A ver que pasaba De todas formas Recuerdaba que solo tenía Una carta Así que ni de broma Podía hacer una invocación De ritual Desde el cementerio Y menos Con un monstruo De una estrella Pero bueno Si esta carta Es enviada Al cementerio Como un monstruo Material de fusión Invoca Ah no Tú selecciona Un Un que Yo creo que lo sabremos Compañeros Porque no tiene efecto Vale Se viene otra Invocación Exit Que es de Nada más y nada menos Que de Daigusto En Mirai Vale No es una invocación Exit Muy fuerte Pero el efecto Se ve interesante Porque por lo visto Puede invocar Monstros Desde el cementerio También vi que puedes Robar cartas En tu cementerio Y volverlas A poner a tu ded Puede tener un efecto Molesto Pero bueno Vamos a activar Necro Psyche Para invocar Desde el cementerio Eh Nuevamente Nuestro monstruo De 8 estrellas O el de 3 estrellas Que el de 3 estrellas Tampoco sería nada mal Es que está Bastante buenos efectos Pero bueno Vamos a activar Necro Psyche Y vamos a invocar El de 8 Creo yo Creo que es bastante Bastante mejor Me da esa pequeña Sensación Aunque bueno ¿Cuál es el efecto De este? Que creo que también Era interesante Eh Nego el efecto De todos los monstruos Que hayan sido invocados De manera especial Desde el extra death Creo que es bastante Mejor este Tiene buen damaje Y tener buen damaje Siempre es good Pero me da miedo Su carta trampa Compañeros Vale vamos a activar El efecto de Shadow Dragon Y vamos a destruirle Esto Por si acaso Oh no Eh Ok Les leo esto Para los que no Entendieron Lo que acabo de pasar Cuando tu oponente Invoca de manera especial Un monstruo Con 2000 O más de ataque Nega los efectos De uno De los De esos monstruos Con 2000 O más de ataque Y si tú haces esto Destruyelo Lo cual Esa jugada Realmente siento Que fue un poquito Trampa Porque El efecto Fue de un monster 1900 No de más de 2000 Creo Si fue el de 1900 Y me destruyo Este que ni siquiera Activo el efecto O sea como que Siento que no tuvo mucho Que ver una hueá Con la otra Pero bueno En fin Me lo destruye Roba a 3 monstruos De su cementerio Para ponerlos al deck Y robar una carta Y creo que esto Es GG Creo que es GG Eh Hace una invocación Exit De un monstruo De 2400 Más 1800 Ya serían 4200 Creo Y 1800 Este es GG Compañeros No joder Joder Están complicados Estos combates Eh También sé que es cierto Que hay que decir Que mi compañero No está Poniendo mucho De su parte Esta Literalmente Creo yo invoque todo Bueno Sé que es cierto Que le suizo Carta mágica Lo cual puede Se puede decir Que le hice ahí Un poquito El anticarro Porque a lo mejor Con su carta mágica Él me hubiera hecho El carrito Pero bueno En este capítulo Se lo puedo decir Que mi compañero No brilló mucho No brilló mucho Pero bueno En fin Ya está chicos Joder No sé si les gusta Que suban victorias Y derrotas O si solo les gusta Que suban victorias Pero bueno Espero no les moleste Esta derrota Y que hayan disfrutado Y que hayan disfrutado Del combate Y nada Nos vemos mañana En la revancha El cual Toca traigardear Nuevamente Está escrito Eso en la biblia Si pierdes un combate En la revancha Tienes que ir Lo más super mega hiper traigard Posible Así que Preparen sus bodies Chicos Que mañana se viene Un deck bastante potente Y ya estaría Ahora si que si Me despido Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!